¡Hola familia virtual! ¡Todo bien! ¡Piri, piri, piri, piri! Bueno, pues eso, que hoy tenemos un vídeo que he estado viendo por ahí y bueno, me encanta porque me mandáis las ideas, Tamara, hacéis eso, Tamara, lo otro y como me pasáis link y vídeos de ideas y cosas pues esto lo he cogido de... No, no, sois varios los que me lo habéis pedido. ¿Qué cosas odias Tamara? Pues de eso voy a hablar hoy. Os voy a decir 10 cosas que odio. Bueno, quizás puedo odiar 150 mil millones, pero bueno las 10 más potentes os las voy a contar. ¿Vale? Venga, va. La primera. Odio la mentira. No cuando miento yo, cuando miento yo no lo odio porque claro, para mi propio interés, ¿no? Odio que me mientan. No lo soporto. Pero ni la típica mentira piadosa. No es una mentira piadosa para cobrir... No, no, que no, que no, que lo odio. Pero que no lo soporto. Es más, he roto amistades por una mentira. Me he enfadado un montón de tiempo por una mentira. No lo soporto. No lo soporto. Dos. Hay una cosa que no puedo, de verdad, que no puedo también, motivo de discusión. Estar comiendo, eh. Una sopita de cocido, bien calentita, bien rica. Y estar... Eh... De verdad. No puedo. Tres. No soporto comer en silencio. No puedo, no lo soporto, no puedo, lo odio. O sea, estar comiendo con mi marido y escuchar, no, no el comer, el mas... El, el... Que no puedo, o un trozo de pan, que no puedo, algo, sonido, música, siempre pongo música, las noticias, algo, no puedo. Y es que encima, esta cosa se la pegué a decir quién. No lo soporto. Ahí en silencio comiendo. Parece que no tenemos nada de que hablar. Pues un poquito, pues... Una televisión, una cosa... Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Cuatro. No lo soporto. No puedo. Y no es por televisión. En mi vida. Cuando... Mi vida rutinaria. Que me interrumpan al hablar. Déjame hablar. Si yo estoy hablando, hablando, pero aunque estén diciendo, ay, cómo me molesta este pantalón, y de repente dicen... Oye, Tamar. De verdad. Pero no puedes dejar terminar mi frase. Y a lo mejor esto se ha pegado un poco por televisión. Oye, espera. Oye, espera. No interrumpir, no interrumpir. Oye, si dices... Disculpame, discúlpame, discúlpame. Bueno, tampoco mucho, porque en televisión nos interrumpimos muchísimas cosas. Así me pasa. Que es que me derrobo, me derrobo, me derrobo. No puedo. Me pongo muy nerviosa. Lo odio, no lo soporto. Déjame terminar. Pido. Que me interrumpan cuando estamos viendo algo. Que interrumpan el momento. Os cuento. Por ejemplo. Un vídeo del juego de Tamar. Que yo siempre lo veo después. Eso enseño a mi familia, a mis amigas. El ponerlo. Y solamente que hagan... Ojo, es que estoy... Ya hemos dejado para dos días. Pero no estás viendo el vídeo. No puedes toser tú para... Y el comentario omitirlo. Y el comentario omitirlo. Porque en ese momento, siempre a lo mejor estoy... Está pasando algo interesante y te lo has perdido. Y tenemos que echar para atrás el vídeo. Por favor. O el comentario de... ¡Ay, eso como mola! Pero comentalo cuando termine el vídeo. ¡Vamos! Digo yo. Porque es que pasan cosas interesantes. Entonces no te das cuenta. No lo so-po-to. Entonces cuando estoy viendo algo, siempre estoy... Shhh. Shhh. Y me he llegado a enfadar. Quitar el vídeo y no verlo. Que eso no sabe un poco. Está ya arriba. Y digo que... Pues no quito. Porque no me haces caso. Y como no me haces caso. Y no te interesa. Pero mamá, que solamente he hecho que no. Que no me interesa. Que ahora no lo veo. Si lo quieres ver, lo pones en tu móvil. 6. Vamos a ver. Si me llaman por teléfono. No. Me acaban de llamar. No me da tiempo a cogerlo. Y al segundo. Cuando ves que pone llamada terminada. Porque no te... O sea, cuelgan. Y al segundo. Llamo y no me lo coge. Pero vamos a ver. ¿Tú qué haces? Según cuelgas el teléfono, te lo guardas. Pero... Que no te da tiempo a guardarlo. Coge el teléfono. O que... O bueno. Es que dentro de eso también. No lo soporto. Te llamo, me llamas. Buzón de voz. Buzón de voz. Te llamo, no. Y un mensaje. Te estoy llamando. No. Si sabes que te estoy llamando, no estés tú llamando todo el rato. Espera. A que yo te llame. Y te suene el teléfono. Daré de margen un minuto. Uno. No, te llamo, Buzón de voz. Te llamo. No te estoy llamando, cogeme. No, no te estoy llamando yo. Fuera. No hablo contigo. Punto. Y hablaremos más tarde. Esa es una especialista, mi amiga María también. Se me ha dado que comience otros vídeos. Pero es que no la soporto en este sentido. Oli. De verdad. Te llama y según te llama, le llamas a ella, la llamas comunicando. Chica, de verdad, ¿tú qué? Es que de verdad, tú es que haces, parece que tienes la lista de llamadas. Me he enfado mucho con ella. La lista de llamadas. Llama a Tamara. Como no me lo coge, llamo no sé quién. Ya comunica dos horas. Pues no te llamo. Y hablamos después. Este vídeo está quedando como un poco enfadado, ¿no? Pero es que claro, son cosas que odio, entonces me enervo. Sete. Siempre hay algo que eres en la comida, en la alimentación. El queso. No puedo. Bueno, solo tomo el queso del sándwich mixto. El tranchete. Pero no me pongas un tranchete ahí grudo encima de tu filete. El vomito. No sé si habéis probado ya esa tarta, pero os digo que está realmente exquisita. La compró Lois el otro día en esa tienda. Vomito. Odio el queso. El olor a queso. No lo soporto. O sea, no. A mí hace que él come queso y a mí no me da un peso todo el día. En mi casa, cuando ponen los platos de queso, al mirador no lo ponen. No lo ponen en la otra esquina y lo tapo con papel al bar. Que sí. En Nochevieja, por ejemplo, que pones pues el jamón, el salchichón, el lomo, no sé qué, tal. Y pones, ¿no? Todo bien presentado. Ves todos los platos bien presentados y luego un plato tapado con papel albal. Que es el queso. Voy a ver un olor más desagradable que el del queso. Lo odio. Aparte del sabor. Es que no me gusta nada. Lo odio el queso. Mmm. 8. Odio que me hablen según me despierto. No, 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 no. Pero que no me digas ni buenos días. Yo me despierto, mi café, mi desayuno y cuando ya voy a la mitad del café puedes decirme buenos días. Sé. Cero. No lo soporto. Cuando empecé, cuando empecé, me empecé a hablar que tal buenos días y digo, bien. Y dice que era un poco desagradable. No, es que soy así. Pero vamos a ver. Llevas 8 horas, 7 horas, 6 horas, 10 horas, el tiempo que sea durmiendo. Tú te crees. El cerebro está parado. Está parado. Tiene que reaccionar. Hay veces que me despierto y no sé ni de dónde estoy. Entonces tendré que volver a la normalidad del día. Y saber dónde estoy, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, ubicarme. No que me estés contando que nada, cómo estás. Por madre mía, porque tengo un sueño y a mí que no me importa. No me lo puedes contar dentro de una hora que me acabo de levantar, que no soy persona. ¡Nueve! Y por favor, esto. Esto. Lo odio. Es que una persona me puede producir hasta rechazo hablar con esa persona y que tenga bodas. Las hablo yo todos los caballos que me saludís así. Hola, ¿qué tal, Tomara? ¿Estás bien, Tomara? Pues mira, no, Tomara. Tomara. No, a ver. No, pero es que os lo digo. Os diré, oye, ahora grita. ¡Diez! Eh... Lo he hecho a posta, pero para que lo veáis. Lo he hecho a posta, pero porque ha salido. Es... De verdad. Me... Me... ¡Uff! Que se me escapen los pelos de aquí, los abuelillos, no lo soporto. Lo odio. Siempre estoy así. No, no. Siempre estoy con horquillas. Siempre llevo horquillas en el bolso. Siempre. Y me pongo una horquilla aquí, así. Visible. Plac. Siempre. O sea, o eso o me suelto una coleta y que se vea esto. Es que lo odio. Lo odio. Yo me hago un moño y me pongo mi horquilla aquí. O me lo meto por aquí de un gancho. No, 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 no. No, porque me da el aspecto de, no sé, de espegnada o de... ¡Uuuu! Lo odio. ¿Qué son manías? ¿Qué son cosas que odio? Y ya está. Bueno. Pues nada, familia virtual. Cositas. Que como siempre os digo. Suscribíos al canal. Me llamaréis pesada, eh. Ahora diréis vosotros. Eso lo odio yo, que siempre diga es lo mismo. Por favor. Más ideas. Esto lo he hecho porque me lo mandáis. Todo lo que me pedís lo hago. Y... Pues bueno, pues que os quiero un montón. ¡Uuuu! Os quiero. Pues sí, chicos. Aquí estoy hoy. Un día más con vosotros. Madre mía. Si es que me vengo acabando a saber. Diga verdad. Error. Error. Fuera. Mentir. No. Negativo. Y a ti que no importa lo que yo haga. Que sepa usted que lo hizo más fuerte el ruido del zoom. Porque tú no sabes si yo estoy diciendo vámonos a calle. Las boceritas sí se pueden evitar. Sí, sí, sí. Es cierto. Ahora me lo odio y no sé qué sabéis. No.